Hola que tal amigos de TNNX Pues bueno, el día de hoy vamos a ser un poquito críticos con el movimiento Abracemos Toyocan, que pretende salvar algunos árboles por la inminente construcción quizás de un paso para beneficiar a una plaza comercial con una inversión millonaria, claro está y bueno, el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas vamos a ser un poquito críticos con el movimiento para tratar de ver si este movimiento puede llegar un poco más allá e influir en algunas personas vamos a hacer algunas preguntas como por ejemplo, si este es un movimiento real ¿por qué? Sí, hice real porque yo decidí venir aquí a través de la comunicación que se hizo a través de las redes sociales y lo hice, bueno, lo estoy haciendo para salvar los árboles y también para que el gobierno se dé cuenta de que el pueblo está despertando Quiero hacerme la ilusión ya que uno tiene la esperanza de que ya hagamos algo por nuestro país por nuestro estado sobre todo están considerando que es el país más, es el estado más contaminado pero nosotros sí todavía tenemos la ilusión porque tenemos nietos, tenemos hijos y queremos un mundo mejor y la verdad, entre más árboles existen menos tenemos posibilidad de tener una vida más sana y mejor porque estamos protegiendo nuestras áreas verdes nuestros árboles que respetan el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos porque pues ya de por sí ya hay muchas construcciones ya hay pocas áreas verdes eso es lo que queremos proteger yo estoy aquí por muchas razones la principal es porque estoy cansada de que el gobierno nos engañe de que siempre nos quiera tomar el pelo diciendo que el desarrollo es para bien de toda una ciudad cuando sabemos que el desarrollo solo significa para unos cuantos y para, en este caso, privilegiar solo a ciertos sectores la otra razón que no es igual de importante, mucho más importante es porque quiere terminar con este pasquetolleta lo comparto desde el pasquetolleta que representa tanto historia, como cultura, como identidad de Toluca y sobre todo porque ya también estoy cansada de que en muchos lados en los árboles cetales, en la Marquesa, en el Ocotal, en Xochicousta, en el Nevado de Toluca y ahora aquí, y eso realmente no es... solo siempre ven por los intereses económicos pero en realidad, pues esto es legado para nuestros hijos no hay mejor legado que una ciudad o un lugar donde ellos puedan carecer rodeados de la naturaleza El segundo punto sería preguntarles si la gente está tomando realmente ya conciencia y vamos a ver este tipo de movimientos más seguido y vamos a poder ver ya que la gente tenga más participación y las autoridades realmente hagan su trabajo Sí, yo creo que sí, o sea, creo que poco a poco la gente está despertando y espero que el gobierno se dé cuenta de que ya no nos vamos a dejar pisotear por ellos Nos falta bastante, la verdad nos falta bastante mucha gente piensa que solamente viene uno aquí a escandalizar cuando la verdad sí ya hay que hacer conciencia que nuestro mundo ya está decayendo bastante y unos pocos son los que tienen y la mayoría estamos ya con pocos recursos para trabajar y sobre todo para mantener los hijos Pues yo creo que es lo que deberíamos de hacer ya hacer conciencia porque la verdad ya estamos llegando a una situación en que ya están habitando de muchos de nosotros los que tienen muchas influencias y francamente ya no nos están tomando el miedo Sí, yo creo que la gente ya está tomando conciencia de muchos movimientos porque pues este no es el único movimiento que se ha hecho es un movimiento que sí se está desarrollando para salvar los árboles de aquí de Paseo Toyocas pero esto también está generando conciencia hacia otras personas precisamente con lo que mencionaba que pues nos estamos dando cuenta que el gobierno siempre nos come pelo pero es que somos unos pocos, no es cierto Entonces, esta lucha ahorita está aquí para Paseo Toyocas pero con esto hemos despertado conciencia a mucha gente también mucha gente ya es consciente de toda la situación que se vive años atrás tiempo atrás de toda la manipulación que tiene el gobierno y siempre con sus discursos demagogos entonces pues sí, con poco a poco se hace conciencia en la ciencia El punto número 3 sería cómo salvar a todos los árboles cómo este movimiento podría influir más gente para tratar de salvarnos no solamente a estos árboles sino para influir y tratar de salvar a más árboles Solamente uniéndonos, uniéndonos y plantar más árboles porque la verdad, este estado era muy rico en vegetación pero aquí la economía y la gente que desea ganar dinero lo único que están haciendo son puros centros comerciales o puros restaurantes y aquí lo único que nos están dejando es decir que ya no tenemos para tembrar y ya no tenemos para que nuestros hijos vayan a partes, la verdad uniéndonos, uniéndonos de verdad y luchando por esto que es vida la verdad, hay que unirnos cada día más y ojalá y nos concienticemos todos no unos pocos sino todos, la verdad para salvar lo que es vida Realmente con este pequeño movimiento que hacemos no dudo que muchos de los que estamos aquí podemos hacer cosas más en otros sitios hemos estado también con personas del lugar de Xochihuahua y de poco a poco pero hemos estado apoyando en algunas causas entonces, si se puede salvar pero aún así necesitamos el llamado de muchas personas y sobre todo que el gobierno sepa que estamos inconformes con todo esto tal vez no nos puedan hacer caso porque siempre hacen oído sordo a todo lo que la ciudadanía requiere nunca ven como supuestamente debe ser para quien está en el pueblo entonces lo ven para que siempre entonces con esto pues se dan cuenta que nosotros estamos despertando y que no es tan fácil que puedan siempre estarnos engañados creo que sí, esto va a servir para algo a futuro y así como estamos aquí no dudo igual que en otro lado que quiera hacerse talar árboles pues también estaremos en el futuro ¿Continuarás con esta labor social? en lo personal yo sí voy a continuar hasta que se pase el proyecto y espero que sí, bueno veo el resultado que la gente sí está apoyando y esperemos que así siga claro que sí, lo que sea necesario nosotros, las personas que se han encontrado aquí desde el martes tenemos esa esperanza y mucha gente piensa que lo estamos haciendo por otros movimientos pero no, la verdad lo estamos haciendo de corazón por una mejor vida y por mi familia ¿Jugar? Claro, mientras sea pues para dar algo y para respirar claro pues yo apoyo a alguien por mí y sin esperar nada, sino simplemente para el futuro de los chiquitos que vienen de camino si este es un movimiento real ¿Y por qué si no es nada más para ganar, digamos, seguidores o votos para ganar? Yo puesto que para mí es un secreto que yo soy militante de un partido político que tengo la oportunidad de ser candidato en algunos momentos hago vida política en la ciudad y claro que se puede pensar muchas cosas de mi presencia yo lo único que quiero decir es que atendimos la necesidad de oponernos a un proyecto que día con día nos queda claro que es atroz y salvaje y que eso nos rebasa como personas y como militantes o como miembros de X partido político, de X religión hoy no es un tema de filias y de fobias hoy es un tema que tiene que ver con la ciudad y bajo ninguna circunstancia tiene sentido darle un manejo distinto un movimiento tan legítimo y tan fuerte como este donde tú puedes constatar que la solidaridad de los toluqueños ha sido permanente e ininterrumpida y hoy tenemos una gran responsabilidad ¿cuál es? detener esta obra e iniciar todo un proceso de rescate de Paseo Toluco yo como lo dije soy toluqueño tengo 36 años viviendo en esta ciudad que es los 36 años de edad que tengo y me siento muy orgulloso de formar parte de esta generación de tolucos que hoy decidimos levantar la voz y levantar la mano y creo que hay que entender a la sociedad toluqueña antes de este movimiento y después de este movimiento hoy el gobierno tiene que tener claro que no es amo y señor de las decisiones del gobierno que los ciudadanos le brindamos y yo auguro una nueva etapa para una sociedad crítica, libre y consciente de la ciudad toluca claro, mira también hay que decir el movimiento creo que de manera correcta quizá injusta pero es correcto quienes critican a los que hoy estamos aquí y el primer reclamo que nos hacen y por qué no estuvieron cuando derribaron los 37 mil árboles de la marquesa o los ciento y tantos mil árboles de Xochipuautla o por qué no hicieron este movimiento cuando Peña Nieto desapareció la figura de Parque Nacional de Nevada Toluca yo más que detenerme en lo por qué no se hizo le daría el valor a lo que estamos haciendo Abracemos Toyocan es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas y muchos ciudadanos insisto, libres y conscientes que tenemos hoy la responsabilidad de la congruencia y necesitamos enlistar las batallas e irlas a enfrentar una por una hoy tenemos enfrente la primera que es lograr la cancelación de este proyecto e iniciar un proceso de reforestación y de recuperación del paso Toyocan pero también te quiero decir que a este movimiento se ha sumado gente especialista así como habemos militantes de distintos partidos políticos también hay profesionistas doctos en la materia biólogos, agrónomos, ingenieros, abogados gente que conoce y sabe del tema y que está acompañando el esfuerzo y no nada más es la espontaneidad o el malestar del ciudadano sino va acompañado de la técnica y el conocimiento para que cada paso que demos tenga sentido ¿Este movimiento se va a quedar aquí o seguir adelante para proyectos? yo creo que este movimiento nace y está obligado como todo proceso humano a nacer, a crecer, a reproducirse y por qué no quizá en algún momento tendrá que perecer pero hoy estamos dando vida a este movimiento y yo le auguro larga vida, abracemos Toyocan ok, muchísimas gracias sí muchas gracias, hasta luego